Acabamos de ver esta película que casi nos deja sin aliento se considera la versión más fiel de la novela de George Sorwell en 1964 rodada también en 1984 con un magnífico John Hart en el papel de protagonista y también un Richard Barton que además fallecería poco después de grabar esta película por lo cual estará dedicada a él. Vamos a analizarla que yo creo que nos va a dar mucho juego con los tres invitados de esta noche y les saludaremos una vez más a Roberto Rosenthal Gracias a vosotros por invitarme y hoy no sé si deciros gracias porque la película es especialmente dura pero también yo siempre defiendo la idea de que este cine también hay que hacerlo y hay que verlo Yo también lo defiendo, sé que Carmen también lo ha sufrido con esta película y yo no sé si es la película la más recomendable para un sábado de la noche pero bueno, está muy bien, hay que verla Muchas gracias a vosotros, es un placer aquí estar comentando esta película en 1984 que me encanta Me encanta y además es una cosa que está de actualidad todavía Es muy de actualidad, yo creo que es una película que sirve hoy para averiguar muchas cosas de las que están pasando para comprender porque es una película, bueno ya lo veremos, sobre el control y la manipulación Y seguimos analizando punto por punto desde luego esta temática siempre desde mucha actualidad y como siempre voy a pedir una primera reflexión sobre cómo han visto nuestros invitados de hoy otra vez 1984 Roberto Pues la recordaba bien, pensaba que no, pero yo también lo hemos estado comentando La veo cuando la veo cuando la veo cuando no se estrenó y salí afectado de la película pero no tanto porque ya había leído la novela y lo que realmente me impactó fue la novela La novela es destructiva, no deja resquicios, no deja que te escapes, casi hace un tratamiento sobre ti que es parecido al que recibe el personaje por parte de ese estado opresor, ese estado dominante y totalitario y eso, lo que me pareció bien es que la película fuera tan fiel a ese espíritu, que todo el entramado artístico estuviera en función de de también de 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 a pesar de a pesar de todo, siempre lo recordamos en sus personajes por pequeños que sean, ¿no? en los repartos, lo que habla de 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 su fuerza, ¿no? como como actor, ¿no? eh luego hablaremos de él, que creo que puede dar mucho juego también hacer un pequeño recordatorio estoy recordando de que su verdadero personaje protagonista es el hombre elefante pero no se le ve no se le ve en ningún momento, ¿no? y y aquí lo que no hemos podido disfrutar es de su maravillosa voz porque también se ha utilizado mucho el lado doblado mucho cine de animación, porque no lo hemos podido escuchar, ¿no? en esta versión, tiene una voz realmente peculiar, educada, perfecta, muy británica, su escuela, pero que también merece la pena recordar, ¿no? claro en el primer análisis de esta película de este tema de John Hart echarás un poco en falta que hubiese más de Richard Barton sí, yo he hecho en falta quizás más presencia en la película de Richard Barton porque en realidad aparecen muy pocas secuencias entonces, eso respecto a John Hart sí que quería preguntar que bueno, él también hizo el expreso de medianoche es decir, quiero decir que las películas que ha hecho no tiene ninguna filmografía de grandes protagonistas pero cuando no ha sido protagonista se ha sido protagonista de personajes en películas en las que hacía personajes muy potentes y muy, muy complejos y respecto a la película es decir, que a mí, bueno, hace años me dio por leer un poco de esto que no sé que con su serie de literatura es una distopía, ¿no? es decir, lo contrario a la utopía situaciones terribles me dio por leer de un mundo feliz de Orwell el rebelión en la granja y entonces con eso yo creo que ya cubría el expediente en este sentido a mí la película cuando andando a la vi que es lo que comentábamos antes de comenzar el debate de cuando la vi la primera me gustó y me impresionó pero claro, han pasado 31 años entonces yo ahora volviendo a ver la película de Michael Rathford tal y como la plantea Michael Rathford me gusta, me quedo con él el texto de Orwell pero la película pues yo la hubiera no aligerado en cuanto al contenido porque el contenido es el que es pero sí que hubiera pero sí que hubiera aligerado algunas secuencias en la parte final me resulta excesiva es decir, yo con unos minutos o unos segundos de tortura y de machaque psicológico yo creo que es suficiente es que yo también creo que creo que te da una una visión de cómo es el trabajo realmente de cómo convencer a la gente de que cambie totalmente eso es su idea es bueno que es lo que quiere representar pero quizás a mi me ha me ha resultado un poco reiterativa una análisis primero sí... no... 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 yo es que... me parece muy interesante lo que dice Carmen porque como a mí en el libro me sigue pareciendo muchísimo más duro, pero como transmitir eso en imágenes midiendo además las cuestiones del ritmo, del tiempo además para para el cine tiene siempre este ritmo, por este peligro según la elección del ritmo que escojas para para contar pues es acabar aburriendo y cansando en lugar de transmitiendo esa sensación que sí consigue el libro pero ¿dónde está la medida para transmitir todo eso? porque a nivel visual el cine sí que tendría la capacidad incluso de castigarnos a nivel audiovisual de castigarnos incluso más que la novela ¿no? y no sé dónde está el punto quiero decir que no sé dónde está el punto y yo yo creo que Michael Raffo que además es el guionista también intenta eso aproximarse a la crudeza que realmente tiene la novela porque en esos momentos es de un machaque tremendo realmente de imponerse sobre sobre como lo decía al principio como quiere hacer sobre el personaje porque lo efectivo de la novela al final es eso ¿no? que ese convencimiento de que quiera el hermano ¿no? y claro hacen falta esos mecanismos para es tremendo por eso también un primer análisis de todo de la novela de la voy a empezar diciendo que cuando yo leí la novela es una novela ficción una distopía como has dicho o sea una anti-utopía cuando leí la novela y vi la película me causó me hizo pensar mucho menos que ahora quizá porque entonces estamos todavía en la guerra fría solamente había una antireferencia la manipulación de este lado solamente no sabía hacer una antireferencia que era la unión soviética ¿no? entonces tú tanto cuando te leías rebelión en la granja que es de este autor también como cuando te lees cuando te lees y ves esta película solamente te piensas en la antireferencia que viene de Moscú ¿no? claro luego con los años las he vuelto a releer y ahora que las he vuelto a ver te hace reflexionar muchísimo más porque la película no solamente es así la parodia principal la crítica principal va contra el stalinismo ¿no? contra la dictadura comunista de Stalin pero tiene muchas armas aristas y muchas armas la película es sobre todo una película sobre el control y la manipulación sobre el poder en una palabra podemos sacar la conclusión aunque es duro decirlo que el poder es siempre perverso se pervierte de alguna manera y precisamente lo que tienen que hacer las democracias y los ciudadanos democráticos educarnos empezando por los colegios para ser crítico contra ese intento continuo por parte del poder de manipulación lo podemos ver hoy en día cómo se cambia el lenguaje el neolenguaje que habla Orwell la neolengua el diccionario que podemos cambiar el diccionario sí ahora mismo lo vemos en cualquier actividad política propagandística periodística utilizamos eufemismos un lenguaje no voy a citar ejemplos para que nadie pueda pensar que estamos de parte de uno de otro pero todo el mundo puede ver ¿no? todo el mundo todo el mundo busca su antireferencia su enemigo que es una de las de las cuestiones que se debaten en esta película que se da es hay que buscar siempre un enemigo por ejemplo ahora lo tenemos cayó el mundo de Berlín pues hay que buscar un enemigo pues si buscamos al islam pues el islam por ejemplo y si no pues será china entonces no seguir podemos hablar después es el intento continuo de manipulación y de control igual que moderna como la verdad de Javier esta película es igual no ha perdido nada de la actualidad hombre claro la progresión de 1984 ya es muy consciente de que los medios de comunicación en general de los medios son muy utilizados son medios excelentes para precisamente para el control y la manipulación yo no lo haría de medios de comunicación porque son medios estatales es una pantalla en la que el gobierno va lanzando sus mensajes sus problemas yo ahí no veo el medio de comunicación yo tampoco veo el medio de comunicación bueno pues algo de prensa del del Estado yo creo que es un medio de comunicación es un carnal hablo de más media como su concepto general de medios de comunicación en general como por ejemplo la película el triunfo de la voluntad de El Ingrid Enrique Fensal es un medio en este caso suma más media el cine mayoritario en su época para hacer propaganda del sistema nazi y además con un con una rotundidad y con una brillante en la realización apabullante al servicio de una gran cine al servicio de un régimen terrible y con una gran eficacia es uno de los primeros pasos además de todos esos estudios muchos filósofos que reflexionan sobre ese tema pues se dan cuenta de que ahí empieza la más situación cada vez que pienso en ese cine nazista me acuerdo de Malditos Bastardos el problema es que no acaba con él que los métodos son los sistemas lo que típica y lo hace con mucho acierto pero esos sistemas sofisticados llevados al máximo son los que se están utilizando hoy hoy yo lo que pasa que con matices evidentemente es decir claro exactamente con muchos matices porque claro es decir en el caso por ejemplo de esta película de esta obra de Orwell yo hablaría más de la obra de Orwell casi que de la película en el caso de Corea por ejemplo que lo tenemos ahora lo que está contando la película es lo que pasa desde hace años en Corea y lo que estaba pasando ya Orwell intuía que estaba ocurriendo en la Rusia Estalín en la Unión Soviética Estalinista entonces aquí no hay ninguna sutileza lo están contando en bruto porque es que es así lo que pasa en Corea es lo que te está contando Orwell ya en eso y luego otra cosa es la manipulación a la que nos pueda someter el bombardeo publicitario pero claro yo diferenciaría entre dos tipos de controles y de manipulación es decir yo salgo a la calle y no me siento manipulada y no me siento controlada ni me siento vigilada por el gran hermano ni el gran hermano ni muchos efectos de la sociedad pero el hermano ha hecho bien su trabajo bueno vamos a hacer un poco a ver si vamos a contar con teorías con espirano no 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 simplemente intentar estamos un poco para el debate un poco por relaciones pero lo que hay que pensar es que el coreano del norte ahora mismo piensa que el manipulado eres tú que la manipulada eres tú ese es el caso cuando tú estás trabajando en este tipo de cosas de la manipulación y del control siempre es como al final de la película dice ¿cuántos dedos tengo y al final dicen cinco ¿no? pues seguramente tú y yo estamos viendo cinco dedos donde hay cuatro igual que el coreano en su parte quiero decir con esto y vuelvo vuelvo a la polémica hay que educar muchísimo para que desde niño se tenga un espíritu crítico que eso es en eso distinguimos la democracia de las dictaduras por ejemplo todos los periódicos todos los medios de comunicación tienen su línea editorial que de alguna manera es un intento no se malinterprete de manipulación un intento ¿cuál es la diferencia entre las dictaduras? que aquí podemos coger uno podemos coger otro y hacer la ¿cuál es que yo no sé si es un intento para manipulación o es los principios que mueven a los que en ese caso fija los principios institutorías pero no creo que quieran manipular a la gente para que piense como ella por eso he dicho que no se me manipuló el presidente hay unos grados de manipulación todo el mundo se da la publicidad es el intento de manipulación hay unos grados de manipulación de los que uno se puede liberar con educación con ensayo pero hay mucha gente muchísima gente que no por ejemplo de la autorización por el cine vamos al contexto de la película segunda guerra mundial guerra fría ¿no? toda la opinión pública occidental tenemos una información y de alguna manera estamos manipulados y condicionados el enemigo Goldstein en este caso la Unión Soviética Lenin y Stalin son muy malos muy malos pero es que uno tiene la oportunidad yo la tuve en la transición de la Unión Soviética de estar mucho con oficiales vulgaros rumanos e incluso rusos y entonces la idea que ellos tenían de nosotros era exactamente la misma que nosotros teníamos de ellos de unos agresores y bueno si nosotros no le damos sangre y era nadie pues ellos tenían exactamente la misma o sea por eso que en estas cosas y en esto precisamente estoy en la democracia en que yo pueda decir esto sin que luego me falle y me nada la dictación de 71 que es una gran diferencia que está claro que el principio que mueve esta dictadura es acabar con la cultura con libre pensamiento con cambiando con el orgasmo con el orgasmo sexo con sexo con con sexo con con periódicos las personas que ya no son bien vistas y el lema la guerra es la paz la libertad es la ignorancia es la fuerza y que toma como un punto positivo que sube las tasas tan alfab sexismo es muy evidente esa manipulación y está claro también lo que pasó también en Camboya por ejemplo Carmen pon siempre los ejemplos que perdón es para hacer un poco de polémica caray es el tanto de mar y Carmen te puedes poner los ejemplos pero es que desde la otra parte te puedes poner el ejemplo de Guantánamo por ejemplo la la visión de la la vida de los por ejemplo nos hemos enterado os acordáis cuando pusieron la película la vida de los otros ¿no? cómo estás controlado bueno pues ahora nosotros hemos enterado a través de Wikileaks que también nos controlan a nosotros o sea que todas estas cosas no nos vigilan que es diferente mira en el momento que te vigilan te pueden controlar te pueden controlar ayer que fui a ver el 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 agua del Ebro en bicicleta ¿no? desde que salga de mi casa yo estoy controlado con cámaras de de del la guardia urbana del tramvía de cuando saco el ticket de bicicleta a Zaragoza saben a la hora que lo he cogido donde lo he dejado luego a la vuelta me tomo un café para con la tarjeta estas cuando yo llego a casa me meto en internet y ven los libros que consulto las páginas web que consulto están descontrolados totalmente bueno pero no para nada mal en el principio eso es lo que iba a decir el control es la entesala de la lo que puede ser la perversión o sea todo tiene super perversión por eso hay que andarte con mucho cuidado yo creo que vamos a centrar un poquito en el debate también en la parte de la toda la política porque hay mucho que hablar por ejemplo vamos a emitirlo en esta cadena de TV la primera versión que se hizo que además fue de la BBC para la televisión con Peter Kursin esta en realidad fue la segunda que se hizo para el cine yo creo que que estaba muy valorada pero también hay otros aspectos por ejemplo que se habían hecho dos versiones libres dos adaptaciones libres de la novela una que le gusta está muy hecho la recuerdo de Brasil de Terri y otra nosotros vamos a hacer totalmente distinto de Woody por ejemplo el Dorot Milito que se considera también un homenaje a esta novela son reacciones muy libres pero que en el fondo también acogen el espíritu de la novela que eso a veces en algunas de las tradiciones a mí por lo menos me resulta más atractivo no no resulta más atractivo que la literalidad que sí que tiene esta película que dado el tema a lo mejor también viene bien ¿no? para ser fiel al espíritu y a la letra en este caso y nos falta también que aquí tiene mucho mérito todo el tema de la fotografía de la iluminación que es lo que recrea ese ambiente tan tenebroso tan oprimente que normalmente los aspectos técnicos los dejamos un poco más de lado pero yo creo que aquí es muy importante con esas escenas a veces en las que de pronto se ve imaginario el campo todo de una sensibilidad por contraste ¿verdad? que sí sí es extremadamente las películas tienen símbolos y para los símbolos hay que meter ese color que pone ese grisáceo así oscuro los técnicos sabéis mejor describirlo pero que da un ambiente tenebroso triste es lo que lo transmite es es lo que me describe en eso sí que yo creo que el esfuerzo de de Rafa y del equipo de dirección artística es es excelente ¿no? porque transmiten exactamente lo que tampoco lo sabes realmente la sensación si la guerra ha terminado aunque si es bomba si hay resistencia o no hay resistencia eso no está muy bien creado también es que la guerra la novela una de las cosas que dice la guerra nunca la guerra no está hecha para ganarse está hecha para perpetuarse ¿no? ¿qué es eso de otro mensaje actual? o sea la guerra perpetua para mantener el poder entonces no se sabe además ni cómo acaban ni cómo porque la finalidad es mantener la guerra perpetua o sea siempre hay que tener un enemigo y cuando no encuentras un enemigo pues el despacho deja la agua siempre hay un enemigo siempre eso es hay unas imágenes que son muy recurrentes que es el niño que va corriendo que se supone que es cuando ha comenzado la guerra en aglomestia se supone que es cuando comienza el nuevo régimen ¿no? que es él del niño se supone claro sí con una con esa imagen de la rata ¿no? que y de las ratas con el cadáver ¿no? cuando supuestamente la madre ¿no? se come la madre bueno pues la esa para mí esa escena tiene una simbología las ratas que se comen físicamente la madre pero no solamente se come la madre se están comiendo todo o sea se están comiendo las ideas se están comiendo la libertad se están esas las ratas no sé ese es el símbolo para mí y del niño los recuerdos de la infancia de 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 ese niño que y del sueño del sueño de la libertad o sea son para mí la película dentro de que habéis dicho al principio de que era una película muy cruda tiene mucho de poesía también poesía en ese sentido ¿no? ¿no? sí poesía dura sí poesía dura poesía real porque cuando abres la puerta y ves el bosque no muchos árboles además el labrado tiene símbolo del sueño la libertad ¿no? y las historias de amores son bastante bonitas ¿no? la historia de amor es que al principio no quiere nada de ternura no quiere en ningún momento en su vida al final se enamora hay una frase tremenda cuando se encuentran por primera y se supone que ya van a tener relaciones que él le dice quiero a todo el mundo corrompido o dio la pureza o dio la virtud quiero todo el mundo corrompido sí sí es que claro eso lo escuchas y ya te quedas yo de hecho en esta película cuando tú a veces al final del debate nos preguntas qué escenas son qué escenas te quedas yo es que en realidad desde esta película creo que me quedo más que así con las frases ¿no? porque claro oyes eso y dices no no puedes hacer ¿no? además es un experimento que yo he hecho por distintas circunstancias no hace falta verla es decir solo los mensajes solo oyéndola los mensajes son horribles yo creo que son tan duros como verlo cuando le dices que la habitación 101 ¿qué hay en la habitación 101? hay una tortura específica para cada uno en su caso son unas ratas en otro puede ser la castración o cualquier otro tipo de otra persona el personaje de Julia es muy interesante ¿no? porque Julia a mi juicio es una persona que no tiene esa rebelión intelectual que tiene en él o sea es una rebelión creo que la novela sí que lo llama así le llama de cintura para abajo ¿no? o sea porque se dice que se prohíbe quieren prohibir el orgasmo quieren prohibir las relaciones todo lo que sea sentimientos ¿por qué? porque así el estado el gran hermano puede manipular a la gente que no tiene ese sentimiento pues eso es más manipulable el personaje de Julia es un personaje también que sufre mucho pero no tanto yo veo que él tiene un sufrimiento que va mucho más allá o sea de querer cambiar las cosas ella pues sí se enamora pero no no llega no sé si está intencionadamente hecho en aquellos tiempos también el personaje masculino siempre tiene que ser no lo olvidemos de la época en que se escribe y queda como en una en un plano mucho más más en el momento que era su lanzamiento digamos y luego ha quedado un poco olvidada no no sé si tampoco lo he seguido en la tradición no sé si luego hay en la televisión y en porque no lo hemos dicho John Hart también es un producto de la televisión en este caso no tanto del teatro aunque allí se mezclan yo creo que los que tenemos más años recordamos con mucha pasión su personaje de Calipula en Diocardio que realmente es un personaje es un primer personaje importante importante en el cine digamos para la televisión en este caso y posteriormente no hizo también Calígula para el cine hubo un Calígula tremendo mal problema tanto huele por 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 cierto que el año pasado se habló de la posibilidad de la otra nueva de 1984 pues es que ya se echaba en realidad porque con la marcha que lleva últimamente Hollywood y en general las producciones que vienen o cuando los cajones están haciendo de todo y si uno lo empieza a valorar es que es una historia tan dura que y con más claves con la realidad incluso con el presente yo por lo menos sí que se la creo que a lo mejor no es muy placente plantearse más remakes porque de otras historias bastante más superficiales y se han hecho 10 20 remakes no sé como decir sin embargo de de esta es como que se lo piensa porque sería entrando en el límite sería muy apetecible para criticar muchas cosas y además explicar lo mismo con lo que estamos comentando de con los controles extremos es que realmente si hay una prefiguración o una digamos yo diría que esta práctica de lo que es la idea de ese gran hermano aparte con concursos vocabularios es ese gran dominio que ahora tiene los medios de comunicación audiovisuales sobre todo a través de internet sobre todo a través de internet y el control que puede suponer eso porque por supuesto sería pervertir el sistema pero es que en situaciones de crisis económica americana en conflictos bueno las protestas son tremendas incluso en Estados Unidos cuando se plantean este tipo de leyes de control porque realmente y además se utiliza el término el gran hermano lo tienes encima eso es lo que es lo que yo quisiera decir que como hemos estado pervertidos los gran hermanos como comentaba un saludo habrá gente joven que solo juegan gran hermano por los televisión cuando aquí desde luego el gran hermano da muchísimo más tímido eso no lo sé ahora que hemos hablado del otro tipo de terror pero también ahora que has hablado del programa de la gafana hermano sin criticar el programa ningún programa de televisión particular que nos estamos para eso ni es mi intención pero sí que es mi intención decir que es mucho más interesante que los jóvenes aprendieran y leyeran 1984 y hablaran de este gran hermano que de otros grandes que no digo que no sirvan para relajarse en un momento determinado pero que de alguna manera son también alienantes porque es vivir la vida de los demás o sea no es vivir tu individualidad tu tu propia libertad ¿no? hay muchas formas de hacer 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 una falsedad absoluta porque intentar vender como real algo que está especialmente manipulado me digo que no sean actores que sean gente no es nada no es no es ni no es tanto no es no es no es pero sí que hay que reflexionar sobre muchas cosas ¿no? como como esta ¿no? ¿Cómo se manipula? Hoy en día las dictaduras fuertes, salvo Corea y alguna más, que no nos citamos, bueno, pues no nos citamos, pero hoy en día se manipula, no hace falta una dictadura, se hace de una manera más sutil, más subliminal. El Soft Power, que se llama el Poder Suave, se hace mucho más tranquilamente, más relajadamente, sin que nos demos cuenta, pero se manipula. O sea, uno nada más que tiene que sentarse y hacer zapping en varias cadenas y cada una que tiene su público, de alguna manera, intenta vender, entre comillas, a su público lo que le interesa. O sea, que no digo que esté mal, porque la libertad está en hacerla así. Afortunadamente, en este país la tenemos, de comprar el saldo o comprar otro periódico. Pero que, de alguna manera, siempre hay ese intento. O sea, el poder siempre tiene, el poder siempre tiene un algo que intenta perpetuarse y para perpetuarse, no cabe duda, y eso es otra cosa de la película, el dolor y el sufrimiento. O sea, hace falta hacerle sufrir a la gente que sufra que duela para tener más poder. También, muy actual, ¿eh? Vamos a reflexionar, muy actual, en todas las partes del mundo. No vamos a creer, para que no pensemos en España, vamos a pensar en África, por ejemplo. O sea, ¿cómo se perpetúa el poder? Bueno, el sufrimiento, el dolor. Yo, en todo caso, lo que se sigue entendiendo es que no solo que acabo de hacer la película, pero también la novela, lo que siguen teniendo como muy vivo es la capacidad de generar precisamente la reflexión y la polémica. las distopías, las antiutopías, tienen esa virtud también, ¿no? Ponernos en el límite, más o menos inspirado en hechos reales, ¿no? Para que nos lo planteemos, ¿no? Para que planteemos y nosotros planteemos muy seriamente dónde se puede llegar, ¿no? Y eso, yo creo que sí que es muy valioso. Como muy bien comentabas, Sería preferible que leyeran o incluso vieran estas películas, aunque les generara malestar, porque lo que sería interesante es que les provocara dudas y preguntas y que se generara la polémica. ¿Qué poco de cine se hace de este tipo? No estoy hablando de milagros y milagros, pero se hace poquísimo cine. Claro, para eso posiblemente estaría bien y que se volvieran a recuperar los cineforum en los colegios, ¿no? Es decir, que entonces es una buena manera porque yo creo que a un adolescente de 15 años nos le pones esta película y no es que no sea capaz de pensar por sí mismo, pero posiblemente sí que nos necesita, digamos, a alguien que le esté poniendo tan antecedentes del autor, que no es una película tan poco, yo creo que para que vaya a ver una adolescente de 15 años sin referencias. ¿Posa? Me parece muy interesante también, lo hemos comentado un poco al principio, el tema de la tortura, que a Carmen me parecía excesivo el metrangel, es verdad que dura mucho tiempo toda la parte de conversión, pero la conversión es tal que lo consigue en una cabana, mandando a la garganta en una mano, el primero con el que se encuentra, la profesora también, dice que yo soy de la resistencia y ni siquiera a los dos sabría, está contento porque le ha tratado su hija, o sea, la conversión mental, el lavado mental que le deshacen es siempre impresionante y yo creo que está muy bien en otra parte. Ahora no es esta parte. Yo difícil lo que ha dicho Carmen un poco al principio, otra vez le difícil. No, no, no. Pues no, afortunadamente, afortunadamente, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, la película, la fase de la tortura, está muy bien, porque es clave, ¿no? Es clave ese proceso que además ha reflejado el libro de cómo a una persona se le convierte en una persona, que es una relación y no es tan fácil, y no es tan fácil. Entonces, ese proceso el esfuerzo ese proceso es, es, hay que recrearlo posiblemente a la gente más joven y los que no son muy amantes del cine, pues, esta película es dura de ver, ¿no? Posiblemente se aburran, es una película lenta, con muchos primeros planos, con mucho... Es simplemente, pero, de verdad, no dejan de hablar en todas las películas, con todos los mensajes subliminales. Pero, quiero decir, comparado con el cine moderno, que a los cinco minutos has visto cinco escenas de cama y siete muertos, ¿no? Entonces, claro, comparado con el cine moderno, esta película no tiene nada que ver y como otras muchas, ¿no? Pero, pero posiblemente sería importante que a los, a los estudiantes se les explicara, no se les manipulara, se les explicara un poco con toda la simbología de la película. Pablo, no sé si quieres comentar algo. No, no, eso es el sentido, Estoy de acuerdo, básicamente, estoy de acuerdo en eso, sí. La necesidad, sobre todo, de, 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 de desarrollar ese sentido crítico, en eso es que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y estas películas creo que sirven para ello. Si es necesario hacerles, pues en efecto, una contextualización, bueno, ya es grave que una película del año 84 no necesita escritura de una contextualización, ya es grave que uno no puede reflexionar hasta dónde hemos llegado en la, en, en, en la uniformización también del espectador que necesita una explicación para una película que en realidad no tiene tantos años, ¿no? Sí, la historia, pero no la, no la propia película que tenga que poder estar. Sí, pero no, no, aún, aún, sí. Yo creo que también es muy importante en esta película darse cuenta de que no solamente él era subversivo, podía haber para el vestido o no, pero le van atendiendo otra trampa. O sea, eso está muy bien, muy bien hecho, porque al principio el abuelo de la tienda parece un abuelito encantador y luego la oficina resulta que es el primero que le ha venido, Richard Barberto se ofrece, él está orgulloso de que parece que va a entrar en la élite y luego resulta que queda un poco, eso también está muy bien para detectar el crimen mental, que se llama en la película el crimen mental, ¿no? Te tienes que meter en el o sea, tienes que ponerte las trampas o Brian y Richard le ponen una trampa, o sea, le ponen una trampa. eso es precisamente el lavado del cerebro del poder ese dictatorial que no solamente intenta meterse en tu intimidad, en tu alma, en tu cerebro, manipularlo de tal forma que que sea no lo que tú te olvides de eso, te olvides del pasado, de tu historia, de tus sentimientos, que sea una pura máquina al servicio del partido. En ese caso se llama el partido, podría llamarlo pues hoy en día vamos, me atrevería a llamarlo por ejemplo de un gran hermano invisible, ¿no? Porque hay un poco de polémica también. Los mercados. ¿Quiénes son los mercados? Ese gran hermano que nos dicta que de pronto si no los mercados nos dicen pero ¿qué mercados no son estos? Y están siempre presentes o no ni prosentos. Eso porque hay una estrategia que está funcionando muy bien porque y yo lo digo también esos grandes multinacionales que tienen nombres y apellidos y todo y además se reúnen en cada hace el tiempo tiempo y vamos pues que tienen sus representantes que es algo más objetivo de lo que pero han conseguido que sea algo casi real no que eso es un logro muy actual de la novela ¿no? Pero ¿y se acepta? Sí, sí, sí lo aceptamos todos ¿no? O sea como algo que casi deseable aceptamos por ejemplo una frase ¿no? Yo creo que que la conozco profesionalmente que dice todos aceptamos si quieres la paz prepárate para la paz ¿no? ¿verdad? Es una frase terrible terrible ¿no sería mucho mejor si quieres la paz educate para la paz ¿no? Pues todos aceptamos ¿no? O sea todos todo el mundo acepta esa frase si quieres la paz prepárate para la guerra ¿no? Bueno no me gusta acabar con lo de la terna ¿no? Pero yo me gustaría quedarme con una visión más optimista no sé si lo voy a conseguir si siendo la última escena es complicado es complicado es complicado de las parederas de esos desnudos que además es bastante locurante en eso no tienen ningún prejuicio en esos desnudos en esas escenas de cama el poco sexo que pueden tener en el año 84 ya está así ya ya estamos vamos a por eso es que esta película es muy moderna para los que ponéis aquí habitualmente bueno Carmen no sé si has pensado en la escena por la que te quedaría yo siento repetirme pero vuelvo un poco a las frases de la película que es determinados conceptos que es lo que más me ha impresionado insisto más que algunas imágenes porque las imágenes de alguna manera tampoco me sorprenden tanto vale quizás hay una frase que a mí me 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 parece terrible en ese final ya terrible de la película que es cuando también cuando William Hart dice William Hart pero perdona William le van a dejar esos otros actos. Yo dejar difícil también algo así como lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantener su mano. Yo cuando escuchaba esa frase ya me quedo completamente alguna frase yo curiosamente me voy a quedar con he venido he venido con con una obsesión que tenía que ver con con el final de la película no he escuchado muy bien lo que te decía porque lo he dicho muy bajito y muy interiorizado y yo de verdad cuando la estaba viendo deseaba que dijera otra cosa ¿no? y me he imaginado y eso me ha hecho me he manipulado a mí mismo y he querido pensar que seguía amando a a a a ella ¿no? a Julia pero no resulta que amaba al gran hermano ¿no? ¿no? para que el propio que el propio deseo que 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 tiene que cual que ser humano coherente tendría y que sería además un medio de escape además de esa situación sería precisamente amar ¿no? amar a a un prójimo a un semejante en este caso a esta mujer pero no 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 es es un manipulado hasta el final y eso era lo que en la novela era seguramente lo más duro y por eso la película es apreciable porque es capaz de respetarlo de respetar ese texto hasta el final por duro que sea ¿no? Pues yo no me voy a dejar más manipular y entonces aunque la directora ha dicho que terminemos con una frase así que la voy a terminar con una frase sagrada de la sagrada de la sagrada hay una al final al final hay una frase la que le haría Richard le dice cuál le pregunta el futuro el futuro imagínatelo como un hombre con su bota aplastando el rostro de el otro es terrible pero bueno para no acabar con eso hay una frase de de Hart de que le le dice no venceréis no conseguiréis vencer y el otro le pregunta ¿cómo? ¿cómo? porque alguna parte del ser humano de lo más asunto del ser humano algo saldrá que nos vencerá que nos vencerá así bueno pues ya tenemos que quedarse con los pocos momentos bonitos que ha tenido esta película bonitos quiero decir bonitos de belleza de bueno de un poquito como un brillo de vida que es cuando él compra esa bola dice esto que es una cosa muy bella pues yo me quedo con esto ha sido un placer tener a vosotros tres aquí aunque sea para una película tan dura como esta muchas gracias por acompañarnos y la semana que viene a ustedes esperamos con algo totalmente distinto de testigo del carajo muy buenas muchas gracias chau